2. Meghan Markle Necesita realinear su imagen porque no funcionará tratando de jugar la carta real si quiere ingresar a la política estadounidense. 3. Meghan Harry and the War between the Windsors criticó a la duquesa de Sussex por jugar la carta real todo el tiempo, a pesar de abandonar a la familia real y mudarse a California. 4. Bower afirmó que los Sussex están quemando su estatus real bastante rápido ahora, antes de decir que eventualmente tendrán que renunciar a eso debido al uso excesivo. 5. Bower dijo, no es solo un problema para Harry, sino también para Meghan porque cuando llamó a los dos senadores para hacer campaña por el pago de maternidad de las mujeres, dijo hoy, Hola, soy Meghan, la duquesa de Sussex. Quiero decir, ella juega la carta real todo el tiempo, así que no creo que eso funcione bien durante una elección para el Congreso o incluso el Senado. 6. Entonces, creo que tienen que reajustar su imagen. Creo que, en cualquier caso, están agotando su estatus real bastante rápido ahora. Creo que al final tendrán que renunciar a eso porque no se lava. 7. Los incidentes a los que se refería Bower se informaron a fines del año pasado cuando la duquesa de Sussex buscaba influir en un debate político. 7. La señora Markel estaba tratando de hacer campaña a favor de la licencia familiar pagada y supuestamente recurrió a los senadores de la República llamando en frío. 8. Una portavoz de la senadora republicana de Maine, Susan Collins, dijo que la señora Collins no esperaba la llamada. 9. La senadora Collins también dijo, para mi sorpresa, me llamó a mi línea privada y se presentó como la duquesa de Sussex, lo cual es un poco... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.